dos. Quiero poner un poquito en contexto de cómo se ha llevado todo este proceso, el cual ha sido en tiempo y forma, ha sido con claridad y transparencia. A partir del quince de septiembre, fecha en que esta legislatura emitió a través de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana, y órganos autónomos, la convocatoria para la selección de los integrantes de la Comisión de Selección, que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, hemos estado inmersos en un intenso proceso de participación ciudadana, con el fin de promover y seleccionar los mejores perfiles representativos de las instituciones de educación superior y de investigación, y de las organizaciones de la sociedad civil. Es así que se ha realizado diversas acciones, mediante las cuales, en una primera instancia, fueron registrados ocho postulantes para integrar esta comisión de selección. Sin embargo, mediante un acuerdo del treinta de septiembre, la comisión que preside su servidora, acordó con los integrantes de esta misma, la ampliación de la convocatoria y la realización de un conversatorio virtual. ¿Con qué finalidad? Con la única de poder reclutar mayores perfiles que permitieran dar cumplimiento a lo establecido en la ley del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo. Al ampliar esta convocatoria, llegamos a doce inscritos para ser postulados a este cargo. En este sentido, informo a esta soberanía que en reunión de la comisión celebrada el día de ayer, veintiocho de octubre, se aprobó el dictamen del cual se da cuenta en el orden del día de esta sesión, como bien se ha leído previo, sobre la aprobación de diez postulantes que cumplieron con los requisitos exigidos por la ley. Dos de ellos, representantes de universidades y ocho de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante señalar que la ley establece que la comisión de selección deberá estar conformada por tres integrantes de las instituciones educativas y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Sí quiero decirles que la convocatoria como la ampliación fueron publicadas en los dos diarios de mayor circulación del estado. También fue publicado en el portal del poder legislativo y en redes sociales. No obstante, en esta ocasión, en el dictamen se informa sobre la postulación de sólo dos personas por parte de las universidades. Quiero compartirles que se les hicieron las invitaciones a través de todos estos medios ya mencionados y también vía oficio para hacer llegar dicha información. Motivo por el cual hoy pongo a consideración de este pleno, compañeros y compañeras, la propuesta de aprobar una nueva convocatoria dirigida únicamente a las instituciones de educación superior del estado con el fin de dar cumplimiento a lo que marca la ley. Y asimismo, someter a su consideración la selección de elegir de estas dos personas que tenemos postuladas por universidades a uno de los perfiles para poder así avanzar y dejar este espacio para que también se pueda contemplar siempre la equidad de género en la toma de decisiones de los próximos dos que estarían postulados por universidades. Es cuanto.